Ay, 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 mi gente, esto está interesante, picante, 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 por eso los invito a que vean este video completito, mi gente, el comunicador Breafran nos informó de que supuestamente había una orden para que la controversial Mami Jordan volviera a estar en cuatro paredes en Najayo, resulta que Mami Jordan se presentó esta mañana ante las autoridades, pues eso que dijo Breafran de que había una orden en contra de Mami Jordan, era totalmente falso según Mami Jordan, Mami Jordan se presentó ante las autoridades junto a su abogada y era totalmente falso lo que dijo Breafran, Mami Jordan reacciona de esta manera en su cuenta de Instagram diciendo esto, la noticia que dio Brea es totalmente falsa, ya saben, 100% falsa, sigue diciendo Mami Jordan esto por aquí, todas las noticias de que me andan buscando son falsas, sigue diciendo Mami Jordan esto por aquí, Breafran, vamos mis amores, reporten mis amores, o sea mi gente, Mami Jordan quiere que le reporten la cuenta o las cuentas al comunicador Breafran, por este decir que había una orden en contra de esta para que volviera para Najayo, pero repito, era totalmente falso, mi gente, pasando con otra noticia, DJ Adoni le regaló un nuevo vehículo a su pareja, dice esta chica esto por aquí, gracias papi, te amo, DJ Adoni, me mandaron para el parque para darme tremenda sorpresa, gracias señor, porque tú eres demasiado maravilloso conmigo y mi familia, 2023, veamos este video por aquí de la sorpresa. ¡Lola a su teyelada! ¡Lola a su t Стал ... ¡Lola a su t Ahh! ¡You big car! ¡No, muy rico! ¡Nomijo! y las manicas segundo mami ay 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 mi gente bendiciones para dj doni y toda toda su familia y su bella esposa mi gente en el día de ayer el artista blas durán lamentablemente partió de este mundo en mis más sentidas y condolencias para los familiares amigos y personas cercanas a este gran artista mis más sentido pésame mi gente el toxicro en medio de una presentación le monta su pila a amenaza y al nene veamos lo que dijo toxicro por aquí para el nene la amenaza y la mujer de mi casa tú sabes qué pasa yo la mujer mi gente mi gente hay bobo el toxicro no se le queda callado a nadie y le ha dado para estarle montando pila al nene la amenaza y dice el nene de que viene una colaboración musical con la insuperable y yo lo dudo ya que hay una tensión real entre el nene y toxicro debido a lo que el nene dijo en una en una fiesta donde también se encontraba la insuperable el que dijo que el vídeo musical de la canción tiene que ser un vídeo picante y que eso no es nada que es actuación pero ustedes creen que toxicro le permitirá al nene hacer un vídeo de esta magnitud y yo lo dudo miente algo que me llamó mucho la atención y fue en la hija de daddy yankee de beatbox está en un en vivo en instagram y creo que fue en instagram si está dijo como que no le interesa en comprar cartera de dos mil tres mil dólares o sea que a ella no le interesa pese a ser hija de daddy yankee a ella no le interesa edad y dos mil tres mil dólares cuatro mil dólares por una prenda ni nada de eso dice ella que si ella por ejemplo tiene dos mil tres mil dólares se va de viaje y no y no lo gasta en ropa porque ella se pone cualquier cosa o sea ella es una chica es sencilla pese a ser hija de daddy yankee de beatbox mi gente sobre rochi rd yo tenía muchísimo que no mencionaba a rochi rd aquí en mi canal de youtube resulta que rochi rd se encontraba andando no sé si haciendo alguna diligencia por ahí resulta que se le presentó una emergencia su cuerpo le pidió que vaya al baño de inmediato este se paró en frente del malecón del mar hizo lo que tenía que hacer se lavó con una botella de agua y adivinen se secó con mil pesos veamos el vídeo por aquí estaba aquí estaba aquí en la zona de violencia estaba aquí en el baño estaba aquí en la zona de violencia pero como quiera yo me la veo pues una botella de ahí me la veo esto no me pasa acá no hay algo que se caminan en serio en serio mi gente roche rd se secó y con un billete de mil pesos dominicanos y lo dejo ahí en esas piedras ahorita viene cualquier persona pasa por ahí o se vuelan los mil pesos porque ahí hace muchísima brisa pero que ustedes opinan sobre roche rd y esto que hizo comenten aquí debajo hablamos ahorita y